La administración de Enrique Peña Nieto recibe tres contextos diferentes. Un país estable económicamente, pero con una clase media que padece el estancamiento de una década y una grave guerra contra el crimen organizado única en el mundo. El historiador político Samuel Cervera León alerta que nunca, en casi un siglo, el Estado mexicano enfrenta semejante fuerza criminal. Dice que ni levantamiento zapatista representa peligro como el narco y cita los escenarios para el Ejecutivo Federal. Primero, un país con una guerra con el crimen organizado que es inédita, que no había existido antes. Segundo, una situación económica estable, pero de escaso crecimiento, sobre todo de la clase media y con pauperecesión de la clase pobre. Y tercero, recibe una clase media también, mucho más participativa y mucho más exigente a los gobiernos que los que había antes. El académico advierte que presumiblemente esa lucha durará más tiempo y reitera que en los últimos 90 años no hay una fuerza similar tan destructiva que desafía al Estado. En cuanto a Quintana Roo, apunta que la zona norte será un desafío. Habrá mayor demanda de crecimiento, el reto para el actual gobierno y el siguiente que tendrán que buscar alternativas económicas para Cancún, Playa del Carmen y Tulum, y en el caso del crimen acusa que es el principal reto. En ese sentido, Samuel Cervera descarta que pese al crecimiento de manifestaciones alarmantes de la delincuencia organizada increciendo en Cancún, el destino está en riesgo de padecer el mismo nivel de violencia que en las entidades del norte. No estoy convencido de que llegue a esos niveles del norte del país porque los narcotraficantes son hombres de negocios y uno de sus principales intereses es obtener recursos. Y eso a los cárteles medianos o grandes les interesa más que un espacio donde no hubiera esos recursos. Entonces les interesa que haya bares, que haya restaurantes, que haya negocios. Reconoce que el destino es un imán, aunque asegura que no se llegará a los niveles del norte donde los narcos controlan las calles, pese a que las regiones son un caldo de cultivo. Por así decirlo, se cuida la gallina de los huevos de oro. Saben que hay cierta imagen turística que cuidar para que ellos sigan teniendo una entrada de dinero ilegal. Son conscientes, finalmente son hombres de negocios que imperan en el mundo de lo ilegal, pero su principal interés no es la destrucción, es el dinero. No obstante, Samuel Cervera alerta que la situación se pondrá más grave en la periferia, debido a que no todos los delincuentes son conscientes de que lo importante es conservar el negocio, sino que piensan en obtener dinero a cualquier costo. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila.